¡Suscríbete al canal! ...donde los pilotos e ingenieros terminan de pulir los detalles finales antes de que empiece la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras los comisarios ondean la bandera verde, los pilotos se concentran para disputar otro gran premio de las Américas, aquí, en el circuito de Austin. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.